Próximo arribo a la estación. Primero, homicida serial. Y acondes en la Ciudad de México. No es fácil encontrar una aguja en un pajar. La ola de asesinatos de ancianos en el Distrito Federal no se detiene. Espalda ancha, manos grandes. Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre. Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan. Mi abuelita era lo más grande para mí. Podía ser hombre vestido de mujer. Pero a mí me involucraron diciendo que yo era la mataviejitas. Mataba siempre frente a parques. Tú encendías la televisión y lo primero que veías eran noticias de mataviejitas, mataviejitas, mataviejitas. Era una psicosis espantosa. No platiques con nadie. No le abras a nadie. En casi ocho años, 48 ancianas murieron. Hay un asesinato y hablan más de cómo mataron a decir quién era esa persona. Y las víctimas, ¿qué? ¿Se siguieron cometiendo homicidios de ancianas? Te digo que había imitadores. Y decíamos, pues, ¿cuántos son? ¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos?